¿Te gustaría morir antes de los 50 años por complicaciones cardíacas y pasar 20 años teniendo que pensar si lo que comes va a hacer que te tengan que aputar una pierna? Si contestaste que sí, entonces la diabetes es para ti. La diabetes es un conjunto de trastornos en el metabolismo y que en pocas palabras implica que tu cuerpo no puede procesar las altas cantidades de azúcar que le estás metiendo. Y eso se destruye de un chingo de forma. Esto puede pasar si tu páncreas viene mal de fábrica o si te la pasas comiendo mierda, no haciendo ejercicio y fumando cigarros. El 90% de los casos de diabetes son del tipo 2 y se puede prevenir si cuidas tu cuerpo y lo que consumes. Tener diabetes duplica tus posibilidades de morir antes de tiempo y algunos de esos síntomas son Exceso de hambre, sed y ganas de mear. Puedes perder la vista parcial o totalmente y puedes llegar a tener úlceras en los pies que en casos extremos requieren de aputaciones. 415 millones de personas en el mundo tienen diabetes y en México mata a 80 mil personas al año, poniéndola por encima del narcotráfico como la principal causa de muerte. Más de la mitad de los mexicanos tienen sobrepeso y en promedio consumimos 163 litros de refresco al año. La comida que puedes encontrar en cualquier Oxxo está llena de azúcar pero no tiene nutrientes. Y si trabajas en un cubículo 8 horas al día sin mover tu cuerpo, te estás volviendo inservible. Acuérdate que estamos vivos y que tú eres responsable de tener la mejor vida que seas capaz de darte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!